Muy buenas, mi nombre es Marta Castillo, yo coordino el programa de inscripción de candidaturas y tengo a cargo el Departamento de Registro de Partidos Políticos. En esta oportunidad queremos conversar con ustedes, parte del equipo del Departamento de Registro de Partidos Políticos sobre una reciente modificación al código electoral que es oportuno que los partidos políticos conozcan en virtud de que del 6 al 22 de octubre ya deberán hacer la presentación de las nóminas de candidatos para los puestos de elección popular. Como les comentaba, mediante la ley 10.018 publicada en el alcance 166 a la receta 164 del 26 de agosto del año en curso, se modificó el artículo 148 del código electoral. En su párrafo se estableció en esta normativa que junto con las fórmulas de candidatos debe enviarse la biografía y la fotografía de las personas que los partidos políticos van a postular como miembros o como candidatos a las diputaciones, a la presidencia y vicepresidencia de la república. Y en el caso específico de la presidencia deberá presentarse además el programa de gobierno del Partido Político. Por esta razón, entonces, se introdujeron una serie de modificaciones al reglamento para la inscripción de candidaturas y sorteo para determinar las posiciones de los partidos políticos en las fórmulas. Precisamente de este tema es el que queremos comentarles en esta oportunidad para que exista mayor claridad sobre las nuevas regulaciones que se introdujeron al reglamento. Debemos indicar que en este reglamento, el reglamento de inscripción de candidaturas y de posición de los partidos políticos en las papeletas tiene como objetivo precisamente eso, regular cómo se van a presentar el momento que se van a presentar la inscripción de candidaturas, cómo se va a sortear dentro del proceso la posición de los partidos políticos en las papeletas y además el acceso a la información que van a tener todos los ciudadanos de aquellas personas que se postulen como candidatos. Se introdujeron varias modificaciones al reglamento que les indicaba y en el artículo 4 y en el inciso F precisamente se introdujeron como nuevos deberes de los políticos que deberán presentar la información de sus candidatos y que además serán los responsables de la veracidad de los datos que se envíen y que serán posteriormente de conocimiento de la ciudadanía. En esta tarde me acompañan dos funcionarios del departamento quienes van a explicarnos dos aspectos muy importantes. El primero de ellos las reformas específicas que se introdujeron al reglamento que ya les he citado y el segundo tendrá relación con la forma en que los partidos políticos podrán ingresar las candidaturas a los cargos de elección popular mediante un formulario digital y además la forma en que podrán hacer el envío de la información relacionada con la fotografía de los candidatos, las biografías y el plan de gobierno. En esta ocasión entonces, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a la licenciada Jocelyn Monseca, funcionaria del departamento de registro de partidos políticos. Y posteriormente el licenciado Andrés Rodríguez nos explicará cómo será que los partidos políticos podrán hacer para completar los formularios en relación con las nóminas de los candidatos y además cómo podrán hacer un ingreso del resto de archivos relacionados con la fotografía, la biografía y los planes de gobierno cuando estos sean definidos. Muy buenas, como mencionaba doña Marta, les voy a comentar un poco respecto a las reformas e introducción de estas al reglamento y al código electoral correspondientemente. Voy a presentarles un momentito nada más. Ok, con respecto a este proceso electoral, ¿verdad? Vamos a hacer la inscripción de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, así como a las diputaciones a la asamblea legislativa. Con respecto al artículo 148 del código electoral, que es el que determina la inscripción de candidaturas que se van a hacer en cada proceso, en esta ocasión se adicionó a este artículo la incorporación, valga la redundancia, de la biografía y fotografía de aquellos candidatos a diputaciones, presidencias y vicepresidencias. Y adicionalmente, en el caso de las candidaturas a la presidencia, se deberá de presentar el plan de gobierno respectivo para cada agrupación partidaria. El capítulo 4 fue incorporado en esta reforma al reglamento de inscripción de candidaturas. Es el que refiere específicamente a cuáles son los documentos que se van a presentar junto con el formulario de inscripción de candidaturas. El artículo 15 hace referencia específicamente a los mismos requisitos adicionales que menciona el 148 del código electoral, entre los cuales menciona la biografía y fotografía de las personas candidatas a la presidencia, vicepresidencias y diputaciones. Y en el caso de las candidaturas a la presidencia, también deberá presentarse el plan de gobierno correspondiente. Con respecto al artículo 16, nos habla específicamente de los requisitos que deberán de contemplar las fotografías, las biografías y los planes de gobierno. Específicamente con respecto a las fotografías, determina que estas fotografías deberán ser recientes, deberán ser fotografías presentadas en formato JPG, TIFF y PNG. La resolución deberá ser superior a los 5 megapíxeles, deberá ser de 20 centímetros por 25 centímetros o bien de 2.560 por 1.920 píxeles. Estas fotografías serán utilizadas en el caso de las candidaturas a las presidencias para ser incorporadas a las completas presidenciales, lo cual requiere que se cumpla con todos estos requisitos y por ende son de mucha importancia para el proceso que se avecina. Con respecto a esto, estas fotografías van a ser analizadas por el órgano competente que determina el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, lo que establece el reglamento respecto a las biografías y los planes de gobierno únicamente es que se deban de presentar en formato PDF. Los partidos políticos deberán de definir el contenido y demás de cada uno de estos documentos, pero siempre tendrán que ser aportados en formato PDF. Con respecto al artículo 17, al igual que en el caso de los formularios de inscripción de candidaturas, únicamente podrán presentarlo los miembros del Comité Ejecutivo Superior que estén habilitados para hacer el ingreso o documentos a los portales que se vayan a habilitar por medio de la administración electoral, que más adelante María Andrés nos va a conversar un poquito al respecto. El artículo 18 determina igual el plazo para presentar estos requisitos adicionales es el mismo que para presentar los formularios de inscripción, es decir, del 6 al 22 de octubre, tal y como lo mencionaba doña Marta. Con respecto a la divulgación y la publicación de estos requisitos adicionales a la ciudadanía, el artículo 19 indica que será el Tribunal Supremo de Elecciones a través de la página web o las aplicaciones que tienen para esos fines, quien lo hará en su momento respectivo, tanto las fotografías, biografías, como los planes de gobierno. Por último, con respecto a las prevenciones, se reformó el artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Candidaturas, indicando que en caso de que existan omisiones o efectos en asambleas, solicitudes de inscripción, nóminas propuestas o en algunos de los requisitos adicionales, sea los que venían mencionando, fotografía, biografía o planes de gobierno, la Dirección General del Registro Electoral prevendrá por una única vez a los partidos políticos para que se presenten, para que subsanen lo correspondiente. Según lo que establece el reglamento, será un plazo de uno a ocho días hábiles los que tendrán los partidos políticos para responder. En caso de que el partido decida no subsanar lo que corresponda o decida reincidir en la misma inconsistencia, esa nómina será rechazada de plano. De momento, eso sería lo que tendríamos que comentarles respecto a la reforma y la adición del 148 al Código Electoral. Ahora Mario Andrés les conversará un poco acerca de los sistemas que se han implementado para cumplir con estas reformas. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una demostración práctica de la funcionalidad que tenemos asociada a la solicitud de inscripción de candidaturas y a la nueva funcionalidad que les permitirá cumplir con la presentación de los archivos que ya ha mencionado mi compañera Jocelyn relacionado al artículo 148. Vamos a compartir por acá la pantalla. Nada más recordarles que para poder acceder a la plataforma deben de hacer la solicitud de los usuarios según la circular que se envió PIC-001-2021 donde se explica, se manda el manual de usuario de este sistema y de la funcionalidad de inscripción de candidaturas. Cuando tengan sus credenciales van a ingresar al sistema. Este ejemplo lo estamos haciendo en un ambiente de pruebas. Y en este caso tenemos un partido ficticio que se llama Partido TSE. Cuando la agrupación política cree su formulario de inscripción de candidaturas va a tener que registrar primeramente la persona que va a hacer el envío de la información. Muy importante acá. Solamente los integrantes de los comités ejecutivos superiores van a poder o van a tener habilitada la opción de envío de la solicitud. Ese botón va a estar inhabilitado antes del 6 y al mismo 6 en adelante hasta el 22 se va a habilitar para que los partidos políticos puedan enviar la solicitud. A nivel de comité de tribunales electorales internos se va a permitir la habilitación de usuarios para que ayuden en lo que es completar los formularios. Pero estas personas por no formar parte del comité superior no pueden enviar el formulario. Solamente van a poder ayudar a completar. Entonces, en este caso vamos a completar la información para hacer un ejemplo de cómo se envía una solicitud digitando un candidato presidencial. en este caso se llama Verónica Méndez vamos a guardar los datos perfecto vamos a incluir a esta persona en el puesto de diputación por San José se guarda el dato como pueden observar la información se puede guardar de forma parcial podemos ir almacenando información y posteriormente continuar con el llenado de la misma si, por ejemplo antes de enviar el formulario están completando provincias y tienen que cerrar el sistema cuando vuelvan a ingresar la información va a estar almacenada en ese caso lo que deben hacer es irse a la opción del menú que dice solicitudes pendientes de enviar y acá se van a enlistar todas las solicitudes que el partido está tramitando en este caso la última que se registró es esta le damos completar el sistema nos carga la solicitud y si yo verifico le voy a buscar como pueden observar está cargado los datos de la persona que hemos registrado si me voy a San José tenemos los registros almacenados entonces podríamos continuar completando las nóminas una vez que el sistema carga la solicitud que teníamos almacenado podemos verificar los datos podemos ir a buscar el candidato presidencial que ya habíamos registrado como pueden ver se mantiene vamos a buscar el diputado por el primer lugar de San José que también habíamos almacenado y tenemos la información por acá entonces la solicitud se puede seguir completando hasta llenar todos los candidatos que se vayan a presentar cuando ya toda esta información está lista y estamos completamente seguros de que todos los candidatos han sido digitados y estamos dentro del plazo del 6 al 22 el botón de enviar se va a habilitar entonces una vez que estamos completamente seguros le damos a enviar el sistema igualmente nos va a advertir está seguro que se envía la solicitud de inscripción de candidaturas le damos a aceptar y en este momento el sistema les va a a informar que se envió un correo electrónico ese correo que luego va a tener un comprobante con la información de la solicitud que fue presentada ante el tribunal supremo de elecciones esta numeración que está acá es muy importante es el número identificador el número del trámite que tenemos a nivel del programa de inscripción de candidaturas la hora y la fecha de envío tiene que ser la hora del servidor del tribunal supremo de elecciones el momento en que se envió y esto va a servir para efectos del sorteo de posiciones de los partidos políticos en la papeleta para el tema de la rifa aquí viene una nueva advertencia que indica que al cerrar esta ventana será direccionado el formulario que va a permitir completar la información correspondiente a la fotografía de la biografía y el plan de gobierno entonces acá tenemos una opción de exportar por si queremos almacenar el reporte en otro nuestro equipo en alguna dirección específico el reporte en sí ya fue enviado en el momento que envían al correo electrónico oficial que tiene registrado ante la secretaría del tribunal del partido político cuando le den cerrar como indiqué el sistema inmediatamente les abre la opción de registro de ficha programática esta es la nueva opción que les va a permitir completar la información o los archivos que se piden en el artículo 148 entonces digitamos la cédula de candidato le tablita el botón de buscar y acá les va a decir cuál es el candidato aquí un tip muy importante si ustedes digitan aquí la cédula por ejemplo vamos a cambiar un numerito y le damos buscar y no aparecen registros eso quiere decir que este candidato no fue presentado todavía ante el registro ante el programa de inscripción de candidatos entonces es muy importante que se vayan a revisar los comprobantes de envío los reportes para validar que no les haya quedado algún candidato pendiente si eso es así podrían crear un nuevo formulario y mandar ese candidato en el puesto específico que no se envió en su momento ok cuando tienen la persona acá les va a indicar cuál es el puesto y cuál la posición en el caso diputados y la provincia que representa para presidentes y vicepresidentes solamente sale el nombre del puesto y acá le van a dar la opción ver eso les habilita un formulario con una serie de campos que no son obligatorios pero esta información va a tener su especial importancia en otra etapa del proceso más adelante que es cuando ya los candidatos estén inscritos y en lo que es la sección de la página del tribunal supremo de elecciones donde se va a publicar todo lo relativo al votante informado y al lugar donde uno vota y a través de la aplicación celular que también se va a disponer entonces todos estos datos que son que no son obligatorios y está el candidato podría o no completar esta información va a servir para esa funcionalidad a futuro o pensando en el mes de noviembre y diciembre los campos que si son obligatorios son los archivos de fotografía biografía y en el caso como estoy en el candidato presidencial tiene que enviarnos el plan de gobierno vamos a hacer el ejemplo vamos a subir una fotografía aquí están los formatos verdad al igual que uno le indica la el reglamento se puede subir la fotografía en diferentes formatos la biografía y el plan de gobierno solamente van a subirse en formato pdf aquí vamos a escoger una imagen vamos a escoger esta imagen de una candidata y en este momento aquí ya se indica y aquí va a decir el nombre del archivo aquí se cargó el archivo aquí vamos a subir un pdf que contenga un currículo aquí vamos tengo un currículo de prueba y un plan de gobierno que sería igualmente subir un archivo en específico la capacidad de los archivos van a ser de un mega para las fotografías y las biografías y para el plan de gobierno que es un documento un poquito más más elaborado se permite hasta 3 megabytes cuando ya esto está con el chequecito verde de que se subió se le debe dar guardar y cuando tenga este mensaje en verde quiere decir que estos archivos ya están ya están almacenados como lo podemos comprobar nos podemos ir nuevamente aquí al inicio le damos buscar le doy ver y cuando yo bajo aquí está el nombre del archivo que yo subí entonces con esto nos estamos asegurando de que ya la información está en el sistema luego yo puedo continuar con el otro puesto que sería para diputación y en este caso igualmente tiene los campos opcionales para llenar con ciertas preguntas de interés para la ciudadanía y como pueden observar hay que volver a subir la fotografía para el puesto diputado y la biografía en este caso ¿qué se permite? se permite si el candidato a bien lo quisiera algún archivo con alguna información de proyectos que quiera subir pero este documento tampoco es obligatorio como pueden ver solamente fotografía y biografía van a ser campos obligatorios si yo lo doy guardar sin subir nada el sistema va a indicar que tiene que completarme estos dos campos y el proceso se va a repetir así seguido con todos los candidatos ¿verdad? hasta que se acabe con la lista de candidaturas entonces como pueden observar el proceso es es bastante simple y la idea es que el partido una vez que envíe el formulario inicie con esta etapa esta etapa como indicó la compañera Jocelyn va a estar habilitado igualmente desde el 6 hasta el 22 de octubre una vez que cierre el plazo este formulario va a quedar inhabilitado ¿verdad? para que lo tomen en consideración y tengan todos los archivos disponibles a mano para que el proceso de subida sea expedito y tratar de evitar no dejar ningún archivo por fuera que lo tomen para que lo tomen